La técnica transfer aplicada a la madera Buenos días, para hoy les traemos la técnica transfer aplicada a la madera. Vamos a hacer la cajita en un pedacito de madera. Bueno, ahí tienen la cajita en pantalla con esa hermosa mariposa. Y para las señores que me estaban preguntando si lo podíamos hacer a color, pues ahí tienen la respuesta, esa hermosa mariposa con colores. Vamos a iniciar, yo acá traje un pedacito de madera para darles la idea y lo puedan ver mejor. Entonces ya ella está pintada con pintura acrílica, no hay problema, igual pueden usar cualquier otro tipo de pintura. Tenemos una fotocopia, voy a enseñarla acá, es una hojita bon, papel bon y una fotocopia a color. Ahora yo le recorté bien, recorté todas las orillitas, lo más cerquita del diseño posible. Y lo que sigue, vamos a apartar acá esto, ¿qué sería? Vamos con el líquido de transfer y un pincel, voy a humedecer bien el pincel y vamos a aplicarlo a la copia. Y como siempre les recuerdo, tratar de no pasarnos a la parte de atrás del diseño. Siempre vamos a llegar hasta la orillita, aquí yo lo estoy cuidando un poquito porque le voy a dar dos capas. Entonces vamos a primero a poner acá, cuidando la orilla, estamos dejando un margen mínimo donde no le voy a aplicar y ya luego cuando voy a montar, pues ahí sí, sí vamos a aplicarle bastante líquido. Ahora, este lo estoy haciendo así, ya ustedes van a ver ahorita que lo monte, cómo lo vamos a montar. Les recuerdo los seminarios que tenemos con la técnica transfer aplicado al vidrio, a la tela y a la madera. Vamos a pasar acá para ya terminar. Cualquier cosa me pueden llamar, cualquier consultita al número que aparece en pantalla. Ahí si ustedes lo pueden ver, incluso el papel, al tener el líquido se humedece, entonces toma otra formita. Vamos a tomarlo acá, colocamos ya donde vamos a poner, en este caso sería la tablita, pero igual si fuese la caja, también, ahora sí, la orillita que dejé, la voy a quitar. Cuando son pequeñitos no hay problema, podemos ponerlo todo, aplicar todo el líquido, cuando el diseño es pequeño. Este es un poco más grande, entonces vean acá, acá lo puse, puse solo una partecita, me voy a montarlo, teniendo el cuidado de que solo voy a poner o a presionar la parte que yo sé que es la que tiene más líquido. Es muy fácil, nada más un poquito cuidarlo, nada más. Acá venimos, aplicamos más, vamos a ir poco a poco en las partes que sabemos, que aún no lo hemos puesto, y volvemos a repetir el proceso. Acá se nos pasó un poquito, entonces de inmediato limpiamos, por eso es que ustedes ven que yo tengo siempre una servilleta al lado. Por si se me pasa, pues retirarlo de inmediato, para que la pulpa de papel no nos quede atrapado en el líquido. Retomamos el proceso, volvemos a aplicar. ¿Esto para qué lo hago? Para que me quede con bastante producto y no tenga problema a la hora que voy hacer la transferencia. Vamos de nuevo. Ya nos quedaría el último pedacito. Quiero recordarles el seminario de las hortencias. También me pueden llamar para ponernos de acuerdo, damos clases de forma individual. Vamos a cuidar acá el detalle, porque ya vamos a finalizar. y ponemos. Presionamos. Si aquí se me salió un poquitito, tomo la servilleta de inmediato y voy a retirar. Todos esos excesos los vamos a retirar. Igual ya después no se van a ver, pero para tener un trabajo con buenos acabados es mejor hacerlos de una vez. presionamos bastante. Incluso podemos usar la misma servilleta. Cuando lo tenemos así casi listo, entonces vamos a esperar unas dos horas. A mí en realidad sí me gusta esperar más de las dos horas. Yo le doy por ahí unas cuatro horitas, pero después de las dos ya usted lo puede hacer perfectamente. acá yo traigo otro, incluso es otro diseño con más color aún para que ustedes lo vean lo bien que queda. Con un spray vamos a humedecer, le vamos a poner agüita, ahí se ve donde ya el papel está bien húmedo y vamos a ir quitándolo del centro hacia los lados. Igual si tuviera una tacita o un recipiente con agua, igual lo podemos utilizar. Tomaríamos el agüita y pondríamos con los deditos igual. Ahí lo vamos pasando. Vean lo fácil. Si está bien húmedo no va a haber problema, es súper rápido. ¿Ok? Acá vamos. Igual pueden ver los trabajos en el Facebook. aparecemos con el nombre de Taller de Arte Carol Arias. Ahí hay trabajos de las alumnas y pues todos los trabajitos que se presentan acá en el programa. Las ideas que les traemos y que después ustedes usan toda su creatividad. Vean acá qué hermoso ya está saliendo. Aquí ustedes pueden notar acá todavía se ve como nublado. Hay un poquito de blanco en esa parte y ya acá nos está dando el color que nosotros queremos. El color original que viene de esa fotocopia que me preguntan mucho si es cualquier fotocopia. Exacto. Cualquier fotocopia que ustedes van ahí a cualquier comercio y piden una fotocopia. El único cuidado que debemos tener es cuando son por ejemplo como el veloj que los números hay que hacerlos imprimir la fotocopia en espejo para que me queden del otro lado. Ahí los compañeros están mostrándoles ese reloj tan hermoso. Les recuerdo los seminarios en Alajuela. Me pueden llamar al número que aparece en pantalla. Yo voy a quedar aquí terminando este hermoso transfer que tenemos a la madera. sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. Muchas gracias.